Tristemente Quito no tiene buenas nuevas. Primero la inestabilidad política con Yunda, luego el aluvión que dejó una lamentable tragedia. Ahora, el nuevo alcalde tiene problemas por algunos paraísos. Aquí te cuento todos los detalles. Soy abogado, buen abogado, y sé cumplir la ley. Ya sabes que para que el exalcalde Jorge Yunda salga del poder hubo tremendo problema porque decía que en las urnas lo habían elegido. Y claramente eso no se discutía, sino que su hijo, o sea, Baby Yunda, había metido sus manos para administrar el municipio de la capital ecuatoriana. Ahora la administración del nuevo alcalde Santiago Guarderas está en duda porque le aparecieron por ahí que tiene paraísos. Y si es así, habría obstruido la ley de la consulta popular de 2017 en la que se establece que quien sea candidato a un cargo de representación a través de elecciones no debe tener acciones ni ser socio en países que para Ecuador son paraísos fiscales. Y ahora la noticia es que el alcalde de Quito, según la página web de la superintendencia de compañías, es accionista actual de Copa Antimobiliaria S.A. que se encuentra activa y es accionista también en la sociedad extranjera Quevedo y Ponce Incorporated de nacionalidad panameña. El tema es complicado porque de acuerdo a un listado del Servicio de Rentas Internas, Panamá es un paraíso fiscal. El 2 de febrero de este 2022, Alejandro Rodas, un abogado y docente universitario, presentó unas denuncias, primero ante la Contraloría por una presunta inobservancia legal del alcalde, debido a que esta entidad, la Contraloría, debe hacer un examen especial y en la Fiscalía de Pichincha para una denuncia de un posible perjurio. Por su parte, el alcalde ha preferido mantener el silencio, aunque en la sesión 204 del Consejo Metropolitano desarrollado el pasado 15 de febrero en el municipio de Quito, Santiago Guarderas, el alcalde, negó tener acciones offshore y aseguró haber cumplido con la normativa. En esa misma sesión, un concejal del correísmo, Luis Reina, mocionó para que se incorpore en el punto 4 del orden del día la conformación de una comisión que investigue las denuncias presentadas en la Fiscalía y Contraloría del Estado relacionadas con una supuesta empresa offshore en la cual Santiago Guarderas tendría acciones. Aunque con 11 votos en contra, 6 a favor y 4 abstenciones, el Consejo Metropolitano de Quito negó la creación de esta comisión para que investigue la presunta vinculación del alcalde con paraísos fiscales. La primera autoridad capitalina ha mencionado que hay ciertos interesados políticos en manchar su nombre, pero que todo saldrá a la luz ante los órganos competentes. Reiteró además que no tiene miedo a nada y señaló que su conciencia, sus actos públicos y privados están sujetos a valores y principios que van a quedar demostrados una vez que se sigan los procedimientos correspondientes. ¿Tú qué opinas de esta noticia? ¿Crees que debería dejar el cargo? No te olvides de comentar y compartir este video.